Morreal podría perder lo más importante por un grave conflicto. Se conocieron detalles del delicado momento que atraviesa la hija del famoso periodista. Ayer, Morreal sorprendió a sus miles de followers al publicar un durísimo mensaje. A juzgar por su posteo, la relación que tiene la influencer y su expareja, Facundo Ambrosioni, está completamente rota. Recordemos que, hasta hace un tiempo, la hija de Jorge Real y Ambrosioni mantenían un vínculo amistoso por Francesco Benicio, el hijo que tienen en común. No obstante, los tiempos de paz quedaron atrás y eso quedó evidenciado con la publicación que hizo la actriz el día de ayer. En este sentido, Morreal indicó, cuando tu ex es golpeador, manipulador y encima compra cosas robadas y quieren echarle la culpa a la mamá de su hijo y exponer a su hijo a un allanamiento. ¿Qué bajo caemos? Allanamiento negativo, mi vida, tantas veces te salvé, esta vez voy por todo. A los pocos minutos, la hermana de Rocío borró esta publicación, pero trascendió que Facundo Ambrosioni habría sido el que pidió que allanen su hogar. Hoy, la expareja de Morreal arremetió con un durísimo posteo en su Instagram. Asimismo, Facundo Ambrosioni expresó, por si no lo saben, no es la primera vez que allanan ese domicilio. En el barrio Causana están juntando firmas para sacarla. Desde que vive ahí, tres veces entraron a robar a casas. Mucha casualidad, hace rato están todas las pruebas en la justicia, videos, capturas, audios, de un robo de parte de la señora Real. No hacen un allanamiento porque sí. No quieran tapar el sol con la mano, en diálogo con, a la tarde, el ciclo que conduce Karina Masoco en América TV, Facundo Ambrosioni rompió el silencio y la dejó muy mal parada a Morreal. Asimismo, la expareja del artista aseguró, tienen la historia a medias, yo estoy haciéndole un juicio a ella para poder pasarle alimentos y llegar a un acuerdo y ella no se presenta a la mediación. Yo no le debo plata a Morena, lo llevo al colegio, le compro los pañales que necesita, le mando alimentos, pero mis abogados no me dejan mandarle dinero porque todavía no hay arreglo. Quiero pasarle todo lo que le corresponde, añadió Facundo Ambrosioni. Igualmente, el joven indicó, a mi hijo nunca le faltó nada y ahora estoy peleando para que empiece el colegio, ya pagué la matrícula y quiero que empiece el colegio y estoy peleando por eso. Luego, Facundo Ambrosioni dejó entrever que quiere sacarle la tenencia de su hijo a Morreal. En este sentido, el joven sostuvo, mi hijo se la pasa 24 horas con una niñera, duerme con una niñera, está en un ambiente que no me gusta. Quiero que tenga una familia que vaya al colegio como corresponde, que se alimente como corresponde. Hay muchísimas cosas, por ejemplo, una vez mi hijo se quedó tres días en un hotel con una niñera y la madre se fue a Uruguay. Hay muchas cosas que no puedo decir sinceramente.